De acuerdo a datos preliminares, la expansión de la economía local fue una de las más dinámicas de la región entre diciembre y enero pasado. Según lo que detalla la última minuta de la reunión del Comité Ejecutivo de Operaciones de Mercado Abierto del Banco Central, el indicador mensual de actividad económica de Paraguay, conocido como IMAEP, registró un incremento interanual de 3,4% al mes de enero. Este rendimiento es superior al registrado en Perú, 2,8%, Colombia, 2,2%, Argentina, 2% y Brasil, 0,6%, y es solo inferior al resultado de Chile, 3,9%. Según el Banco Central del Paraguay, el crecimiento del Producto Interno Bruto para este año será de 4,5%, mientras que otras entidades y organismos privados e internacionales, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, marcaron una expectativa de expansión en torno al 4%, que podría ajustarse al alza en siguientes revisiones. Las previsiones coinciden en que nuestro país tendrá una de las economías más dinámicas en la región, como muestran los datos preliminares. Además de las estadísticas de expansión del PIB, la minuta del SEOMA detalla que la inflación, en términos interanuales, alcanzó en el mes de febrero la tasa de 4,1%, inferior a la de enero, 4,7%. En términos mensuales, la suba de precios en febrero fue de 0,3%, por debajo del 0,8% del mes anterior. Por otra parte, señala que las reservas internacionales del país se robustecieron, llegando al nivel de 8,749,2 millones de dólares, superior al monto de 8,122,5 millones de dólares que se tenía al 21 de febrero de este año, lo que se debe a la inyección de recursos de la última emisión de bonos soberanos. Estos fueron algunos de los aspectos que el Comité del BCP estudió para mantener la tasa de política monetaria en el 5,25%, decisión que fue anunciada la semana pasada por la banca matriz.